Yo sé que todo esto es muy duro para ti, pero no puedes seguir bebiendo. Yo no lo voy a aceptar. No puedo, no puedo. No voy a permitir que te destruyas. Cuidado, cuidado. ¿Te cortaste? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ven, ven, tranquila. Persona. Tenías razón. Esto es un infierno. Y yo no sé si voy a soportarlo. Yo voy a poder soportarlo. Yo me quiero morir. ¿Quién es para ayudarte? ¿Creerme? ¿Puedes hacer eso? No. Lo siento. Entonces vete de mi casa. ¿Tú crees que me conoces mejor que nadie, verdad? ¿Sabes que es así? ¿Te equivocas? Tú no tienes ni idea quién soy yo. No. No. No.